Caminando a este rumbo para ti Caminando veredas hacia ti Todo este tiempo pensando en ti Tu sueño y mis sueños se unen a mí Espero a mi sueño se haga verdad Que el Wichó me invita al estadio Cada día de nuestras vidas Te prometo que siempre estaré Abrázame como si fuera el primero Bésame como si fuera el último Me siento con suerte Tener a mi lado Como mi fiel compañera Te doy muchas gracias Por darme este espacio en tu corazón Rayados yo te amo Yo quiero estar aliado por siempre Dice La día de nuestras vidas Te prometo que siempre estaré Abrázame como si fuera el primero Abrázame como si fuera el último Abrázame como si fuera el primero Abrázame como si fuera el último de nuestras vidas Por favor, por favor, no me abandones Te aliento con el alma Abrázame como si fuera el último de nuestras vidas Abrázame como si fuera el último de nuestras vidas Abrázame como si fuera el último de nuestras vidas Abrázame como si fuera el último de nuestras vidas Abrázame como si fuera el último de nuestras vidas Abrázame como si fuera el último de nuestras vidas Abrázame como si fuera el último de nuestras vidas Abrázame como si fuera el último de nuestras vidas Abrázame como si fuera el último de nuestras vidas Abrázame como si fuera el último de nuestras vidas Abrázame como si fuera el último de nuestras vidas Abrázame como si fuera el último de nuestras vidas Abrázame como si fuera el último de nuestras vidas Abrázame como si fuera el último de nuestras vidas Abrázame como si fuera el último de nuestras vidas Gracias.